Cuando empiece el día, trato de llevar mis conocimientos como atleta y ponerlos siempre a tu disposición. Quiero ver que mi experiencia y todos mis años de esfuerzo se transformen en tus fortalezas. Que mis victorias sean las tuyas. Quiero que tu mejores. Quiero ver tu progreso cada día. Quiero que tu alimentación sea perfecta para ti. Quiero que de una vez por todas, dejemos atrás los mitos y los miedos. Y que estés donde estés, sin importar el nivel que tengas, sin importar cuál sea tu objetivo. Cuentas con mi apoyo y mi asesoría para progresar y tonificar tu cuerpo. Y luego serás tú quien disfrute los resultados. Ahora cuentas con... Alfredo Treino Vive y entrena. Puedes soñarlo. Puedes lograrlo. Ya tengo un gran saludo. ... ... Gracias.